Hola amigos de TotalMotorTV y bienvenidos un día más al confesionario. ¿Vosotros seríais capaces de hacer un caballito con la moto? Yo desde luego no, pues el entrevistado de hoy lo hace hasta sin manos. Hoy tenemos con nosotros al piloto oficial de BMW de Stun, Narcís Roca. Narcís, ¿estás por ahí? Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, Narcís. ¿Qué tal? Bienvenido. Aquí, bueno, en casa, confinados. Supongo que, al igual que tú, pues estamos... Como todos, como todos. Siempre hago la misma pregunta y todos, bueno, en casa, confinados. Qué gente más alta. Es una situación mundial que nos ha tocado vivir a todos y que, bueno, hay que ser conscientes e intentar que esto pase, que al final no va ni de mí ni de ti ni de si yo pierdo o el organo. Al final es una cosa de salud y hay que ser paciente. No hay que aguantar. Exacto. ¿Ganas de moto? Ni te cuento. Ni te cuento. Pero bueno, muchísimas ganas. Esperando. Yo entreno en el circuit de Cataluña. Entonces, esperando que esto vaya pasando fase a fase, que tenga permiso para poder entrenar en el circuit y, además, tenga permiso para poder desplazarme desde mi casa, que vivo a unos 30 kilómetros, hasta el circuit en mi furgo. Entonces, entreno a puerta cerrada en un sitio que estoy yo solo. Entonces, no contamino a nadie, ni contamino a ese tema súper seguro. Pero, hasta que no me den permiso, llevo dos meses hoy exactamente sin tocar moto. No. Luego no te acordarás. ¿Bien? Luego no te acordarás. Bueno, voy practicando con el scooter por la calle, nada, yendo a buscar el pan estos últimos días, que ya nos han dejado desplazarnos un poquito, pero bueno. ¿Vas con el scooter a comprar el pan haciendo un caballito? Bueno, en teoría no, pero bueno, en mi calle... El caballito de 15 metros lo practico a diario. Pero bueno, no, no. Nada. El tema es que luego no me acordaré si la primera era para abajo o para arriba. ¡Uy! ¡Uy! Bueno, esa pregunta no se la puedes preguntar a alguien de MotoGP porque igual alucinas, que ellos van con el cambio del revés. Exacto, exacto. En circuito, en teoría, se va con el cambio del revés. Sí, porque creo que cuando están inclinados es más fácil... Claro, es más fácil hacer así. Entrar en una marcha, o sea, subir marcha, bajando el pie, porque si no te tendrías el pie pillado ahí dentro. Sí, sí, sí. Pero bueno, ese es otro tema. Sí. Bueno, Narcís, explícale a la gente, para quien no te conozca, que creo que será poca, pero igualmente explícanos a qué te dedicas, qué haces, quién es Narcís Roca. Bueno, soy un chaval normal y corriente, al cual mi padre ya corría en moto, fue piloto oficial OSA en los años 70. Entonces, hace casi 40 años tenemos un taller de motos y como veis, pues mi familia está muy vinculada al mundo del motor desde hace muchos años y desde pequeño, pues yo estaba trasteando ya en bicicleta, en moto, empecé a correr motocross, en los 87 o por ahí, yo nací en el 80, entonces siempre estaba muy vinculado. Esto del stunt no existía, yo me dedicaba cuando salía del colegio a... no podía entrenar en moto, entonces entrenaba en bicicleta. ¿Cómo entrenaba? A caballitos. Yo estaba todo el día en caballitos, convencí a mi padre para que me compraran patinetes, monociclos, toda la gente que me conoce de pequeño te lo puedo comentar porque siempre tenía mil cacharros, entonces iba en monociclo, monociclo con ruedas delante, monociclo normal de circo, en bicicleta, bicicleta sin rueda con 8 o 9 años, sin rueda delantera y estaba todo el día en eso, porque ese era mi hobby de verdad. Yo los fines de semana trataba motocross y empecé a correr carreras a partir de los 10 años o por ahí y fui poniendo motocross, pero sin saber que lo que yo hacía cuando bajaba de la moto en los boxes jugando con los niños era stunt, pero nadie lo sabía, o sea, no existía. Yo creo que en el año 96 o por ahí conseguí una cinta de, que es muy amigo mío, a Cefarias, muy conocido y pionero del stunt en España y con esa cinta yo iba mirando, pero claro, no existía internet, no existía nada, nadie explicaba nada, cuando comprabas una moto para empezar a hacer caballitos nadie sabía nada, entonces era... Era desconocido. Sí, para realizar algo a lo mejor podías tardar años porque nadie explicaba nada, en cambio ahora yo veo mucha más facilidad, tú te conectas y hay alguien que te dice, te venden material, está todo inventado. Sí. Me alegra lo que tiene piezas, es mucho más fácil. Muchísimo, muchísimo más fácil. Y cuéntanos, antes de hacer stunt, ¿tocabas ya moto o de la bici de una rueda ya te pasaste al stunt? No, no, yo empecé a tocar moto, ya te digo. Yo creo que a los cinco años empecé a tocar moto, fui entrenando motocross como un juego y yo creo que con nueve años me regalaron mi primera moto buena de motocross, una K-80, que era el año 89. Anteriormente pues había ido en la típica Mecatecno, Italset, la Skota 49 con marchas para aprender. Me habían prestado alguna K-60 para correr alguna carrera en Carto Ronteras, que es muy a mí, muy de hace mil años, entonces me había dejado una K-60 y es con mi primera moto de marchas buena que corrí una carrerita pero cedida. Ya mi primera moto en propiedad fue la K-80, porque yo el problema que tenía ya de pequeño era que era muy alto. Entonces, las motos infantiles ya me iban pequeñas. Tenías que pasar a otra más grande. Sí, entonces cuando me tocaba ir con las 60 yo jugaba a entrenar porque mi madre no quería que corrieran carreras tan pronto, porque claro, ya estaba canchada en tanta moto con mi padre. Entonces, yo jugaba con mi moto los fines de semana, pero ya era una 80, que aún no me tocaba ir en 80 por la edad y yo entrené ya con 80 desde el principio. Y luego fui ya varios años en 80, ya corrí varias carreras, ya pasé 125 y 250, dos tiempos, todo, y corrí campeonatos de Cataluña y de motocross. En el año 97, en Palma de Mallorca, tuve un accidente muy grave, en el cual me rompí las dos piernas, en un alfémur y en la otra la tibia. Me operaron de las dos piernas a la vez. El mismo día de urgencias estuve un mes en el hospital, tres meses en silla de ruedas. Ahí aprendí a hacer el caballito en silla de ruedas, dormí un montón. Y bueno, y luego seguí corriendo motocross, pero ya vinculado un poco, ya levantaba ruedas, pero a partir del año 2000 ya me conocía de levantar ruedas en los boxes de las carreras que yo corría. Ya me llamaron para promocionar un scooter nuevo y de Yamaha, una Yamaha Slider. Entonces, por discotecas, por eventos y tal, empezamos a proporcionar esta moto y ya me empezaron a salir más bolos y bolos. Y empecé a tocar motos que yo ya tocaba anteriormente, derivadas de mis motos en motocross, pero en Supermotard o una vieja CBR que compramos, porque se estilaba más. Y entonces ya empecé a tener muchos cacharros ya solo para Stun. Desde el 2001-2002 que compaginaba el motocross y el Stun, ya dejé el motocross y el tema de competición, ya solo me dediqué a la acrobacia. Porque realmente me encantaba la acrobacia, pero antes para mí no existía este mundo. No es como ahora que un chaval de 12 años puede entrar y ver que hay un mundo en el Stun y puede decir, pues mira, toca comprarme esta moto y me preparo. Pero antes como no existía, pues bueno, ibas tocando motos porque te gustaba en un moto, pero no... Esto era la salida del cole, del instituto, con 14-15 años, iba cada tarde a entrenar, pero sin saber que estaba entrenando. Yo iba a hacer caballitos en mi scooter, pero sin saber que eso podía ser correcto. Pero bueno, muy guay, muy divertido. Lo recuerdo, una pasión, el levantar rueda. O sea, con mis amigos, todo el mundo que me conozca, si compraba una moto nueva me la dejaba a mí para ver si se podía levantar con esa moto. No, si la moto era capaz de levantarse. ¿Es buena o no es buena? ¿Vale o no vale? Perfecto. O la gente me decía, no, esta moto es imposible. Bueno, a ver, a ver, trae. No, no es imposible, se levanta y ya está. Muy bien, muy bien. Y cuéntame, después de, por ejemplo, la caída que tuviste, que me has comentado, en Mallorca, que tuviste en las dos piernas fracturas, ¿has tenido más fracturas aparte de esas? Bueno, sí, corriendo campeonato de España a través de Motogross en el año 2000, a principios de año, falló un tema eléctrico de la moto, iba en tercero o cuarto a tope, en una meseta, mesetas, rampa y recepción, de unos 20 metros. Entonces, falló la moto, se ahogó al principio de la rampa y salí así como de bocas y me rompí la clavícula. Otra vez operación, placa, seis tornillos, volví a recuperar, volví a hacer Motogross, ya estaba con el Sturl y, bueno, y seguí más para adelante porque al final, cuando te haces daño, depende cómo, piensas que igual lo dejo, pero es imposible. Vale, que estás un poco bien. A la semana ya estás deseando subirte a la moto. Entonces, ¿nunca has pensado seriamente de decir, me planto, dejo el Sturl, voy a dedicarme a otras cosas? No, sinceramente estoy pensando ahora a ver si llego a lo máximo de edad, o sea, al igual que veo gente con 60 o 70 que va a pescar, pues yo creo que mi hobby, aunque no hice el espectáculo ni nada, mi hobby sería irme a un parking y entrenar, porque yo pienso que voy a entrenar solo a veces y estoy levantando rollo y no me doy cuenta que estoy silbando. A mí me relaja un montón. Levantar rueda durante muchos minutos sin tocar la rueda al suelo, que es a mí lo que más me gusta, me apasiona, es ir izquierda, derecha, tal, aunque a lo mejor no esté marcando súper figuras, pero para mí es como meditar. Sí, sí. A mí me da la pasión, es un poco de locos, pero sea así, no le puedo hacer más. Qué curioso, lo tienes en la sangre. Mira, llevo estos días con finanza en casa y estoy todo el día por el jardín cuando pueda en monociclo, o sea, la sensación de equilibrio a ir a una rueda, a mí no me la sacan. ¿Recuerdas alguna caída muy tonta? Que digas, ¿cómo me ha podido pasar esto? Recuerdo alguna caída muy tonta, sí, recuerdo alguna caída muy tonta, pero no levantando rueda, sino para, por ejemplo, también practico enduro y me va bien para entrenar y como es mi gran pasión, también yo vengo del mundo de la tierra, digamos, de motocross, enduro, tal, pues me gusta mucho salir. En época de verano y tal, no salgo mucho cuando tengo muchos eventos por no dañarme, pero sí recuerdo subir una triadera muy dura, que casi no subo, que tal, estar muy cansado, veo que salgo de corazón por la boca y apoyarme en el manillar con toda la gente que hay arriba, mis compañeros que ya estaban arriba y al apoyarme al manillar, estas motos enduro no tienen contacto, simplemente tienen un botón para arrancar, pues con el techo darle al botón y con la primera puesta, tampoco tienen sensores, no tienen nada, la moto va hacia adelante y entonces, claro, sin manos, pues caerme así en parado, pero, bueno, divertido, me ha quedado divertido. Totalmente cansado y ya está. Hemos visto en tus shows con diferentes motos, haces tú ya sea con una Naked, con una Trail, ¿cuál es tu favorita para hacer, qué tipo de moto es tu favorita para hacer Stun y por qué? Para mí, y he probado, como bien dices, he trabajado con scooters, he trabajado con supermodar, para mí la ideal es la que llevo, que es una moto Naked, ¿vale? Ahora mismo voy con una BMW F800, anteriormente también he ido con una Kawasaki y tal, pero para mí lo ideal es una moto Naked, para mí me va mejor manillar tipo motogross, porque vengo de la Tierra y al final es con lo que más me siento, tienes más palanca en un jimmy que te haga la moto, ¿vale? Para mí es más controlable, pero para mí la moto Naked, aunque es más pesada, una de supermodar puede pesar 120 kilos, y una Naked a lo mejor 240 o 220. Es una moto muy estable, muy corta, muy corta, depende del modelo, pero el lanzamiento de horquilla no es tan prolongado como una moto de enduro, entonces para mí es perfecto, es más compacta, y al levantar rueda, como tienen neumáticos anchos traseros de la moto es como más estable, es como si levantáramos un quad, para mí un quad es muy fácil porque es muy estable, tú levantas rueda y no tienes movimiento lateral, solamente vertical, y para mí es muy fácil, entonces la moto de carretera te permite con neumático muy ancho que juegues a, entre comillas, si fuera un quad, que es mucho más estable, entonces para mí en peso no ganaría este tipo de moto, pero el cómputo de todo gana de calle una moto Naked, porque acelera, es divertida, tiene gas, es más pesada, pero es muy estable, y tiene buenos frenos, entonces... Es importante. Me he enrollado aquí, pero bueno, es mi decisión final, es una moto Naked. Una Naked. Nunca para empezar a practicar esta especialidad la recomiendo. ¿Cuál recomendarías para empezar? Para empezar yo recomiendo, aunque parezca ridículo y parezca que quiera putear a la gente, entre comillas, una bicicleta mountain bike, que puedes poner en el desarrollo corto, es muy buena porque pedaleas suave y buscando el punto de equilibrio, cuando tú llegas a ir sin dar a los pedales, ese es el punto que la bici se aguanta sola y la moto también. Entonces, si quieres hablar del paso de la bici, un scooter está muy bien, porque casi no tienes peso delante. Hablamos de un scooter tipo 50, de los que íbamos con 14 años, ¿vale? El motor está detrás, que hace de basculante, entonces el motor no lo estamos levantando. Y es una moto muy cómoda para empezar, tienes gas y freno, y en el caso de que se te acumule la faena, sacas los pies y puedes estabilizar. Y el siguiente paso para mí sería una moto derivada del campo, tipo una supermotor, porque son motos ligeras, fáciles de mantener, en caso de caída no es muy caro y es una moto, y el paso final para mí sería moto de carrera, que es una moto con marchas muy largas, hay que aguardar el desarrollo porque si no coges mucha velocidad y enseguida el problema se le convierte en un problema gordo. ¿Y todo el tema del stunt lo llevas profesionalmente? ¿Te dedicas exclusivamente al stunt o tienes un trabajo aparte? Vale, yo llevo muchos años dedicándome profesionalmente al tema del stunt, pero por motivos familiares, hace 40 años que tenemos un taller y tienda de motos, entonces siempre he compaginado los dos trabajos. Sí que es cierto que en épocas, por motivos de que tenía que viajar, pues estaba semanas que no, evidentemente no trabajaba ni ayudaba a nada, pero cuando tengo, en invierno tengo un bajón importante, cojo compagino, normalmente yo entreno por la mañana, me dedico a entrenar físicamente o en moto o a preparar mis motos, que al final hay mucho curro, porque detrás de esto, pensar que tengo tres motos, de mi moto buena tengo tres motos iguales, una de recambio en casa, una que es mi moto y otra moto igual que llevo al espectáculo por si falla la moto buena y que además es la que utilizo para ir sin rueda delantera. Entonces, claro, estamos hablando de tres motos iguales, y luego aparte tengo un quad, que es algo espectáculo, un quad de recambio guardado que nadie ve, por si se rompe a la semana siguiente tener la cosa preparada, la moto de la voltereta y ahora, por ejemplo, también utilizo una BMW 310 para mostrarle a la gente que con una moto más pequeña también se puede hacer esto, que es una moto completamente de serie y que también utilizo para irme a los desplazamientos del evento al hotel, la verdad, va muy bien. Siempre toda la vida con furgonetas, llevando mil motos y nunca luego con taxis o andando, no había manera, y ahora desde hace unos años he conseguido meter dentro de la furgo, dentro de las mil motos que llevo, llevo una moto que utilizo para el espectáculo, pero también utilizo para mis desplazamientos en el ámbito dentro del evento, o para irme a cenar, o para irme a tal, y aparte, al final, no es justo ir en moto, y es una pasada aparcar el furgón de siete metros y medio y... No es lo mismo, no es lo mismo. Aparte, supongo que también debes sufrir al buscar aparcamiento donde dejas la furgoneta a ver si te la van a robar, que está cargada de motos. Correcto. Al final, ya es muy difícil aparcar un cacharro así grande, y aparte, siempre vas con el miedo, es una furgoneta que está rotulada, que es solo para eso, y soy meticuloso en ese, pues que no te la rayen, que no te la abran, que no. Y al final vas al evento, oye, mira, tienes para aparcar, llegaré el día antes, desaparcas el furgón, cogen la mochila, voy yo y mis chicas siempre, y vamos con las dos mochilitas al hotel, y aparcas y... Y más ligeros. Sí, y entonces ya, ¡buah! Libertad total. Y aparte del stunt, he visto, corrígeme si me equivoco, que haces también de actor de doblaje en escenas de riesgo. Bueno, he tenido la suerte de que me, de... Por motivos de... Casi siempre por casualidad, que esté entrenando y pase alguien de una productora y me vea y tal, y me han ido contratando en varias películas y anuncios. Hice una creo que en 2002, o por ahí una americana, ¿vale? Que evidentemente hacía de malo, ¿vale? Con una gas gas del duro, y me salieron encima de un coche, y ahí hacía el stunt, y también mostraba mis dotes del motocross. Saltaba escaleras, saltaba una cámara de cine, y bueno. Y luego más para adelante, la famosa película española, que tuvo mucho revuelo en su momento, Tres metros sobre el cielo. Tengo ganas de ti, pues también hago de doble, y en algún momento me dieron como un papel como de actor. No hablo, pero en ese momento pues le doy un beso a una chica, y estoy ahí con los chavales en una plaza, ahí tirando la botella. ¿En cuál? Tengo ganas de ti. La vida de... Sí, y en Tres metros sobre el cielo sale en mi cara, en, no sé si es el minuto siete o por ahí, que es cuando hago un invertido, que no me tocaba ni hacerlo, lo di como consejo al director de la peli, le gustó, le mostré yo cómo había que hacerlo, y me dijo, vale, pues hazlo tú. Esta película creo que tuvo bastante revuelo, la de Tres metros sobre el cielo, porque se ve a Mario Casas dando gas a fondo, ¿no? Y tocando... Ya, 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 me sabe mal, porque la verdad que Mario Casas, yo le estuve enseñando a ir en moto, él sabe ir en moto, porque me dijo que con lo típico, 14, 15 años había ido con una moto de calle, 50 de marchas. Entonces, sí que enseñé a otros actores y actrices a ir en moto desde cero, y súper orgulloso porque enseñaba a ir en moto a la gente. Mario sabía ir en moto, no había ido con una moto grande, pero sí que yo creo que vi esa imagen, y no salgo en defensa de él, sí que tenía un doble, pero no salgo en defensa de él, pero sí que es cierto que a veces por tema de cámara arrastrábamos la moto con un furgón, y yo creo que esa imagen, yo creo, consejo mío, o la casualidad, iba con gas a tope, pero con el embrague cogido, porque realmente la moto estaba parada. Y para no darle con la bota sin querer, piensa que ellos los van cambiando continuamente de ropa, que a lo mejor le habían puesto unas botas enormes o no tienes tacto, y para ser arrastrado por otro vehículo, pero realmente la rueda trasera tocaba al suelo, para el riesgo de que él no pusiera una marcha y pudiera provocar un accidente y dañarse él, seguramente se les recomendó coger el mejor área. Y ahí se lo recomendó. Mario, gas a tope con el Spray cogido, porque realmente estaba la moto parada. Pero él va en moto, él realmente es capaz de ir con la moto, cambiar de marchas y dar gas a tope, y tiene un nivel como cualquier motero de calle, o sea, yo creo que él llevaba bien la moto, se le daba muy bien, de verdad. Sí, tuvo dobles para garrapes y caballitos, porque al final no es un Sturman, pero va muy bien en moto. Bueno, punto a favor de Mario. Cambiando un poco de tema, ¿cómo crees que está el tema del Stun aquí en España, por ejemplo? ¿Crees que no tiene suficiente visibilidad? ¿O no? ¿Crees que es como en otros países? Bueno, tampoco lo conozco bien en otros países, y que todos miramos internet, y a lo mejor nos puede parecer que en otros países están mejor o no. Sí que hay pilotos americanos que tienen muchos más sponsors, y que a lo mejor están mejor, pero claro, también es un país mucho más grande, y las marcas a lo mejor se vuelvan. Yo tengo la suerte que me apoyó BMW desde el 2008, y entonces no tengo queja, pero sí que es cierto que en España las marcas, sobre todo japonesas, nunca han sido mucho de apoyar esta disciplina. También, antes se veía muy como criminal, como una cosa muy gamberra, que siempre lo he intentado llevar por la parte seria, porque si no es una marca, la marca, cualquier marca es muy difícil que te apoyes, y si ven que haces en plan más tabacano, más gamberro, pero al final, esto es un deporte, el deporte hay que entrenar mucho, no es hacer un caballito, y hasta que estamos girando, estamos girando sin manos, es todo muy técnico, y es una disciplina, pero nos encontramos, no hay licencias de esto, o sea, yo corría motocross toda la vida, y tenía mi licencia, pero no hay una licencia de stun, así que los que nos dedicamos a hacer espectáculos, a nivel de espectáculo, tenemos un seguro de responsabilidad civil, pero al final, cualquier persona de circo, cualquier persona de tal, tiene un seguro de responsabilidad civil, o cualquier negocio, pero ya para negocio, pero a nivel de deporte, no tenemos una licencia que nos ampare como stun, te puedes tener una licencia, porque corres alguna carrera de enduro, o de motocross, y tengas licencia, pero la federación no tiene arreglado esto, tiene arreglado, por ejemplo, el tema de saldos, de FMX, donde saldan vuestros reteros, de Jón Dari Torres, o Michael Melero, que es cinco veces campeón del mundo, y tal, eso sí que tiene licencia, pero lo nuestro no está arreglado, y nos encontramos, pues, si yo ahora mismo quiero ir a entrenar, aunque sea pagando, no hay un sitio cuadrado, de X metros, de 100 metros por 20, que yo pueda ir legalmente, ya te digo pagando, yo toda la vida entrenar motocross pagando, y encantado, pero no hay exactamente una pista para entrenar esto. Entonces, ¿dónde entrenas? Yo tengo la suerte, que tengo ahora, por ejemplo, el circuito de Cataluña, desde hace muchos años, que me cede un parking, donde puedo entrenar. Anteriormente, tenía una discoteca, en mi pueblo, que ahora, desafortunadamente, cerró, pero tuve la llave, de ese parking, durante 14 años, y entonces podía ir y entrenar. Pero si no, te encuentras, yo he estado de viaje, o cuando una discoteca, o el circuito, tiene eventos muy importantes, que no puedo ir a entrenar, que al final, tengo una calle, en un sitio, fuera de la circulación, pero ahora estás expuesto, a que venga la patrulla, le tengas que explicar, siempre un poco con miedo. Entrenando con escape de serie, para no hacer ruido, no derrapar, solo lo que te digo, que tengo la suerte, que me gusta mucho, entrenar girando, casi vas al relentí, sin hacer ruido, con el furgón al lado, por si viene alguien, y decir, mira que viene de un furgoneta, que estoy haciendo esto, me dedico y tal, pero es complicado. Pero yo creo que tampoco es rentable, me imagino, que alguien alquilar un parking, y lo alquilara a pilotos, porque a lo mejor tampoco hay tanto piloto, que quiera ir a entrenar, como motocross, por decir algo, tú preparas un circuito de motocross, a lo mejor el domingo, te vienen 50 pilotos a entrenar. Pero bueno, desde aquí, animo a que alguien, prepare un parking, y yo creo que se puede combinar con disciplinas, como enseñar en moto, aprender en moto, poner unos conos, y entrenar a un chaval en pocket bike, y a la vez, hacer tandas, pues tandas de stunt, tandas de un espacio, para disfrutar de la moto. Yo creo que no se llega tan complicado, lo que me dices. Claro, te imagino que tú tienes la inquietud, de ir con tu moto, pero quieres acelerar, frenar, probar, pero no quieres ir a entrenar a un circuito a rodar, porque tú no quieres rodar, o tocar rodillas, tú lo que quieres es una zona, para divertirte con tu moto, pues, nada, al final sería una cosa cuadrada, muy, muy, muy sencilla, pero, en el momento no existe. Puedes venir aquí a mi pueblo, tenemos así como, no sé, yendo hacia el río, no voy a decir qué pueblo es, pero yendo hacia el río, hay, sí, no sé, un descampado o algo, y hay como, sí, unos cuantos metros, eso lo hizo alguien que quería montar algo de motos allí, una escuela, o algo de ese tipo, y hay un trocito, un cuadradito, no sé de cuantos metros, es bastante, y está asfaltado, y yo creo que hay gente que va allí a entrenar. La verdad. No, yo creo que no me he encontrado, siempre he encontrado, que me he dedicado a buscar un parking, porque no siempre he tenido parking para entrenar, y buscas un sitio muy aislado, tal, al cabo de cinco o seis meses, tienes la mala suerte que se iba a pasar a patrulla, por ahí, o alguien te ha visto, o alguien ha dicho, entonces pasan, y como realmente, no molestas a nadie, lo haces con seguridad, con conos, o tapeando la entrada, con tu furgón, pero como no tienes un permiso, un papel, si encuentras ese día, la policía, la policía simpática, que yo siempre me la he encontrado simpática, y le explicas y tal, te dicen, vale, no vengas nunca más, no te voy a montar ahora. Te dejo que te bañas, pero no vuelvas. Que te acabas de quedar sin tu sitio de entreno, entonces, vuelve a empezar, no, no, no estaría fácil, por eso digo, si hubiera un sitio que hay para entrenar, que vale 20 euros al día, o tal, pero bueno, cuando los tienes, vas a entrenar legal y tranquilo, no con el miedo que te pueda venir una patrulla, que te toquen al, al menos yo, lo que no quiero es molestar a nadie. No, no. Yo ya te digo, para mí no es, ir a levantar rueda o hacer el gran berro, para mí es, es mi pasión, entonces. Ya, volviendo. Seguro que se va a animar a alguien a preparar algo. Hombre, yo creo que sí, es lo que decíamos, no tiene mucha complicación. Ya, no, 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 es una cosa que no tiene mantenimiento de maquinaria, porque salgan baches en la tierra, o tengas que regar, puedes ir a entrenar, tanto en verano como en invierno, porque al final no hay ni problemas ni de barro ni de polvo, y bueno, ya te digo, sería una pista para practicar cualquier tipo de disciplina. Que sea en pit bike, o en pocket bike, o levantar rueda en nuestro caso, o enseñar a ir en moto, o simplemente ir en moto por hobby, en una zona controlada, fuera de la calle. Volviendo al tema de la visibilidad que tiene el Stun, en cuanto a mujeres, creo que no se ven muchas, algunas se ven, alguna francesa, yo te he visto a ti, por ejemplo, en Formigal, en el BMW Motorrad Days, que vi con Sara... Sara Lucito, sí, es una francesa, que lo hace muy, muy bien, tiene un nivel muy, muy alto, te diré que hace trucos que yo no hago, y ya te digo, que es una pasada. Pero, ¿por qué crees que no se ven tantas mujeres, por ejemplo? Que tampoco es que se vea mucha gente haciendo Stun, sois pocos en realidad. Claro, estaba yo ahora pensando, analizando, yo creo que dentro de todos los hombres que somos, tampoco todos practican, no es una cosa fácil, es una cosa técnica, de circo, derivada, a lo mejor un poco de tipo de trial, entonces, no todo el mundo tiene la facilidad, de tener ese tacto de moto, de levantar lo que te guste, entonces, si chicas de carreras ya hay pocas, pues chicas de Stun, claro que ojo, ya hay campeonato de motocross, que yo sepa, de velocidad, de chicas, pero claro, yo creo que claro, al final, es una cosa aún con tanto por ciento inferior, yo creo que en España tampoco hay tanto, igual somos 60 pilotos ya entrenando, por decir algo, en España, pero claro, ¿cuánta gente hay que practica motocross, honduro o trial o mountain bike? ¿Sabes? Por decir, entonces, son disciplinas minoritarias, de momento, espérate. De momento, a mí se me ocurrió, cuando, antes de cambiarme de moto, tenía la Cagua, la Ninja 300, y me iba a comprar, pues la que tengo ahora, la GSXR, la 600, y se lo decía a un amigo, y le decía, ostras, la ponemos de Stun, es que me gusta, y él me decía, venga va, además él tiene un taller, y rápido me dijo, venga va, que yo te pongo las manetas, te pongo el plato más grande, y yo te chafo el depósito, él ya me lo, él ya me lo, me lo arreglaba todo. No, no, realmente, si te gusta, un día pruébalo, ya te digo, puedes empezar con una moto, porque supongo que en ese momento, tu moto de carretera la vendiste, y con eso, añadiste un poco de dinero, y tienes la que tienes ahora, como tú nos hemos hecho toda la vida, venderla anterior, y comprar la siguiente, pero un día, a lo mejor puedes encontrar un scooter viejo, que te anime a probar, sin problema de que se te caiga al suelo, de estar sufriendo, porque al final, incluso yo, cuando compraba una moto de Stun, compraba un siniestro, de moto de carretera, y ha chafado, y entonces ya lo modificaba para Stun, porque comprar una moto, que está en perfecto estado, y empezar a chafar el depósito, empezar a sacar cadenados, y a cortar piezas, es muy doloroso. Ya, 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 entonces, ¿qué consejo le darías, si por ejemplo, tú acabar uno de tus shows, que viene un niño, te dice, ¿qué tengo que hacer para hacer lo que tú haces? ¿Qué le dirías? ¿O qué consejo le darías? ¿O le dirías, no, mejor que no lo hagas, porque te vas a romper muchos huesos? Principalmente, si te viene alguien a preguntar, como yo, de niño, que ya era un apasionado de levantar rueda, que levanta rueda, porque sí, porque te sale, ya está levantando el rueda en bicicleta, seguro. Si no, le diría que empezara en bici, y a la que pueda, pues, una moto, ya le diría un scooter, más que nada, porque ya pasas del tema del pedaleo, al tema de la moto que va con un gas, y ya tienes que tener un tacto de gas. Cuando uno se hace con la bici, luego tienes que aprender el tacto de gas. El scooter es un escalón muy económico, y tú me dirás, bueno, pero eso no tiene marchas y tal, pero, ahora viene el hándicap, ahora ya todos, en la moto de marchas de Stunt, llevamos freno en la mano, ¿vale? que con un dedo le damos al embrague y con otro el freno. Entonces, el scooter ya lleva el freno a la izquierda, entonces, todos los trucos que son de freno de mano y pies por aquí, con el scooter ya tienes el tacto, tanto de freno como de mano. Y luego ya el siguiente escalón una moto de marchas que tiene la facilidad de coger ya una moto muy pesada, lo he encantado, si no, una moto de marcha. Para un chaval de 14 años, por decir algo, es mejor una moto de campo o una moto tipo como la que me decías, una Nacket, una 300, una CMR 125, algo así, que ya tiene la forma de una moto de carretera, el ángulo de dirección cerrado, una moto más cortita entre ejes, con el depósito ya plano, ya con la base de lo que va a ser la moto de Sturm en definitiva y es una moto que para un chaval de 14 años no le vas a dar una moto, una 600 o por ahí que te da un golpe de gas y sale volando. Porque así vas haciendo escalonadamente lo que hace en teoría un motero que en teoría debería hacer el escalón de ahora tengo una 125, una 300, una 600, una 1000, pues en el Sturm igual, no puedes empezar, a lo mejor hay alguien que sigue. Mucha gente que no lo hace en la carretera. No, no, tú puedes salirte de la nada y comprarte una 600 que ya ha puesto a punto y a lo mejor ya entrenar y ser un carac, pero yo he hecho el escalón y ya recomiendo eso, empezar con una moto más pequeñita. Narcís, se nos está acabando el tiempo, te tengo que hacer la... llevamos un ratito, no sé realmente cuánto llevamos pero llevamos un ratito. Me ha pasado volando pero no... llevamos rato. Nos ponemos con la charrera. A ver, te tengo que hacer una última pregunta que se la hago a todos nuestros invitados y es top speed encima de una moto, velocidad máxima. Bueno, tenéis que contar del mundo del motocross, ir en sexta a tomen un circuito a 100 o 110 o a 125 es la hostia porque aquello se mueve todo, hay baches y tal, entonces es muy difícil pero en carretera mi top speed son 250. 250. Una CBR 600 es una de mis primeras oportunidades de coger una moto de carretera y lo típico de mirar a ver cuánto cojo en una moto de carretera. Al venir de la moto de campo a mí lo que me pasaba es que si no miraba el contra kilómetros no me daba sensación de velocidad porque ya te digo el motocross es muy técnico, es un deporte que yo recomiendo 100% a la gente de empezar a ir en moto porque luego tienes feeling de todo, luego puedes hacer velocidad porque claro, se te mueve un poco la moto y tú vienes del motocross que aquello va como loco y dices o vas a tomen o vas a tomen una recta en una moto de carretera y dices esto no corre y mires y dices hostia, Es lo que me pasó. Es lo que me pasó a mí un poco estrujar una CBR a tope, sexta a tope y mirar y dices hostia, 250. Pero si no miras a dar cuenta kilómetros, la sensación, como no se mueve el suelo, sí que a veces las cosas pasan rápido pero la moto va muy recta, va muy fina. Y la coges bien, como la tienes que coger y vas acoplado, va recta. Ahora, coges una moto de motocross, pones sexta a tope y tú intentas cogerla muy bien acoplado pero ya verás. No quiero probar. No, prueba. No, no. Y aparte en motocross te puedes caer, casi nunca te haces daño y la moto no se daña. En cambio, en un circuito te sales en una curva y la moto empieza a dar volteletas ya que yo empieza a dar mil, mil, clink, clink, clink. Ahora, motocross una maneta, manillar doblado, 100 euros recalado. Sí, en moto de mil euros la mayoría de casos y luego está la gravilla que hay cuando te sales de pista, gravilla y eso empieza a hacer unas destrozas. Yo actualmente cuando salgo a hacer enduro puedo tirar la moto un par de veces y no se rompe nada. O sea, es raro hasta romper una maneta. O sea, 100% moto de campo para tener feeling de moto 100% recomendable. Genial. Bueno, Narcís, te tengo que ir despidiendo que como te digo llevamos ya un ratito más el previo que hemos hecho antes de empezar la anterior. Que sí, no, 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 no haber sido muy pesado pero se me ha ido el papá, la papá, la papá, no, genial, ha explicado todo todo perfecto, nos has dado detalles, datos, información que yo creo a mí me ha interesado muchísimo escucharte. Otro día podemos explicar un poco más la técnica o cómo preparamos una moto y... Otro día hacemos un directo. Vale, vale, perfecto, ahora ya que me veo más suelto en esto de de las grandes tecnologías. Narcís, recuérdanos dónde podemos seguirte, redes sociales, a la gente que te gusta. Bueno, me podéis ver en mi página narcisroca.com o luego en mi Facebook y en mi Instagram Narcís Roca Stunt donde me podéis ver. No soy un narcis o publicar cada día a tope, la verdad, pero bueno, voy informando a la gente dónde estoy o cómo entreno o simplemente mi nuevo truco o colgar una foto bonita que tenga. Pero bueno, voy a seguir. Genial. Seguir a Cristina y seguir a Narcís. Dos por uno. Hombre, hombre, nada, pero bueno, yo creo que a la gente aficionada a la moto tanto lo que yo hago o tu comunicación ya sea de eventos o de cosas muy guays que explicas, les puede interesar. Yo creo que sí. Bueno, Narcís, pues muchísimas gracias por acceder a concederme a la entrevista y nada, espero verte pronto. Encantado y nos vemos en breve todos dando gas para la ventana cuando se ven dos, dándonos abrazos y que esto pase porque esto, yo cada día que me voy a dormir flipo lo que lo vienzo, lo analizo es hipórico lo que estamos viviendo. Es como una guerra pacífica pero es duro el ver a un amigo y darle un golpe así, ver a tus padres y no darle un beso, es complicado, es complicado, pero bueno, salvemos de esto. A mí, al menos personalmente voy a valorar mucho más la vida y no voy a pensar en tonterías o en cosas superfluas o en qué coche guay quiero o la moto o tal, disfrutar de chorradas que al final es lo que te lleva. A mí me importa. Bueno, Narcís, Narcís, chicos, espero que os haya gustado la entrevista de hoy, no olvidéis seguir tanto a Narcís Roca en sus redes sociales como a TotalMotorTV y a mí, por supuesto, Cristina Nieto de Confesiones de una Motera. Espero veros pronto, espero veros en el próximo programa del confesionario y como siempre os digo, felices rutas y mucho más. Adiós. Gracias a todos, mucho más. Hasta luego, chao.